Ok Bueno, nuevamente Ahora sí, ¿verdad? Creo que hay Hoy sí tengo acá en los dos Dispositivos que tengo acá Enfrente de mí Si escucho Audio, si hubiera alguna Eventualidad, mucho agradeceré Que me trasladen, ¿verdad? Siempre cuando de repente escuchen Alguna interferencia O algo, muy amables Les agradezco mucho Bueno, comentaba El hecho de que el día de ahora Hay que entregar La tarea, ¿verdad? Había una tarea que entregar Y el día de mañana tenemos una evaluación Es una evaluación sencilla, práctica Donde vamos a medir qué tanto hemos aprendido Este día Nos Nos invita A poder desarrollar El tema de la De la Habilidad O de ese proceso significativo Como es el empowerment El empowerment Es un proceso Muy, muy particular Que Deberíamos de ponerle atención Tengo por acá un dato Que me pareció interesante El empowerment Es en este caso En el 70% De los países desarrollados Una cultura desarrollada Es decir, el empoderamiento Sobre aquellas áreas En donde hay que tomar decisión Recordemos que el empoderamiento Hemos estado hablando Hemos estado hablando De él Y hemos definido El empoderamiento Como esa forma De delegar Esa forma De autoridad De pasarle responsabilidad A los individuos En otras En otras palabras Es darle más poder No podemos negar eso Y por supuesto A menudo Traducimos el empoderamiento Como esa capacidad Como esa autonomía Como esa inclusión De poder En un término real Para que En determinado momento El usuario El cliente interno Que son los empleados Indudablemente Pues se empodere De lo que está haciendo De sus funciones El empoderamiento Va a ser parte De su cultura Es decir Consiste en crear Esas condiciones Necesarias A través de las cuales Nosotros podamos Dislumbrar Podamos Clarificar Esas iniciativas En donde El poder Tomar El primer paso Nos haga Claramente Referentes De lo que estamos Haciendo El empoderamiento Habla sobre eso Y dentro Del empowerment Tenemos los tres pilares De Que él define Y esto Quisiera yo Compartirlo con ustedes Porque estos tres pilares Facilitan No solo La comprensión Porque no es tanto La comprensión Sino la aplicación La aplicación Me permite a mí No solo Aterrizar Precisar Concisar Sino que me permite Llevarlo A la vida Real Yo soy un fiel Creyente De que aquellas cosas Que no nos sirvan En la vida real Pues casi no me gusta Practicarlas Me gustan Me gustan Aquellas cosas Donde le podemos Sacar lucro Que me puedan Ayudar A fortalecer Todas aquellas áreas Ya sea internas Externas Del imaginario Colectivo De cualquiera Que está afuera Y en este caso El Empowerment Habla sobre eso Sobre pilares Que permiten En este caso Fortalecer Y ser mucho más Sólido En todo ese proceso En donde Podemos Generar Una estructura Clara De poder La primera Que ustedes ven ahí La La Visión Clara Corporativa Y cuando hablamos De visión Si usted me permite Vamos a hacer Un exégesis A las palabras Sustantivas Una palabra Sustantiva Es aquella Que se Define Por sí misma No necesita Nada más Es una palabra Sustantiva La clara Visión Visión Es una palabra Sustantiva Corporativa Es una palabra Sustantiva La clara Visión Corporativa ¿Qué quiere decir Esto? Que la visión Corporativa Permite a una Empresa Comunicar Sus aspiraciones Establecer Una dirección Para el futuro Saber que esto Permite a los Colabadores En tomar Decisiones Más rápidas E informados Y con ello Desarrollar Una propuesta Más clara De trabajo Con un sentido De pertenencia Es que Si no hay Un sentido De pertenencia Entonces Las cosas No marchan Bien Y En todos Los que Trabajan Con un objetivo Común Las cosas Se hacen Mucho Mejor Esta claridad De poder Trabajar En común Ha despertado Compañías Como la KFW La cooperación Alemana Ha despertado Como El famoso Deserter ¿Verdad? Que aparece Como esa Estructura Europea O el famoso Modo de calidad El FQM Que aparece Como esa Clara visión Corporativa En donde La vinculación Del objetivo Se vuelve Más claro Alguna Forma De cómo Podemos Definir Esta clara Visión Pasaría Por el hecho De involucrar Más a los Colaboradores En su Concepción Es decir ¿Cómo se Percibe la Institución? No hay cosa Peor Que usted No sepa Cómo Definir ¿Cómo define Usted Su Empresa? Pues es un Lugar Donde se Genera Plata Y donde Me explotan A mí Imagínese Si usted Define De esa Manera Su Empresa Cuando Involucramos A los Corabadores Nos va A permitir Que ellos Puedan Definir La Concepción También De la Empresa Ciertamente Es Una Institución Con Fines De Lucro Pero También Es Donde Hay Una Fuente De Ingresos Para Nosotros Y No Solo Para Corporativa Nos va A ayudar A proyectar A mediano Plazo De manera Tal Que los Empleados Puedan Revisar Y ajustar Regularmente Lo que Está Pasando Mire Una De las Cosas Que El Ser Humano Y el Salvadoreño Tiene Es que No está Revisando Lo que Está Haciendo Periódicamente Usted Revise Yo No sé Si usted Le da Por Revisar Las Relaciones Interpersonales Con Otros Con Con La Persona Que Dialoga Es Importante Es que Cuando Tenemos La Visión Clara De Lo que Vamos A Hacer Indudablemente Habrá Que Ver Si El Otro Tiene El Hilo Conductor Y Eso Es lo Que Habla El Empowerment Que Debemos Tener Un Hilo Conductor Único Preciso Ciertamente Somos Diferentes Pero Con Un Objetivo Es decir Que Queremos Lograr Al Final De La Empresa Lo que Queremos Lograr Es Gente Comprometida Gente Que Aumente La Productividad Gente Que Haga Más Grande La Empresa Gente Que Me Permita A Crecer Desarrollarme La Clara Visión Corporativa Va A Generar Eso Va A Ayudarnos A Respetar Los Valores Y La Misión De La Empresa Es Que Cuando Hablamos De La Misión Es Cómo Se Autodefine Yo Siempre Digo Lo Primero Que Usted Debería De Hacer Es Definirse Usted Y Ver Cómo Se Define La Empresa Para Tener Una Clara Visión Si Usted No Entiende Cómo Se Define La Empresa Difícilmente Va A Poder Saber Por Qué Hacen Esto A Veces Nos Preguntábamos En Cuando Hemos Estado En Algunas Empresas Por Qué Hacen Esto Es Porque No Entendemos Cómo Se Autodefinen Cuál Es La Esencia La Misión Es La Esencia De La Empresa Si Yo Tengo Claro Cuál Es La Misión Y Mi Misión Por Supuesto Y La Puedo Unir Entonces Voy A Aceptables Realistas De Duración Determinada Que Al Final En Determinado Momento Nos Permita Generar Una Estructura Mucho Más Pragmática No Solo De Secciones En Donde Vamos A Poder Clarificar Un Punto De Vista Sino También Donde Vamos A A Aportar Es Que La Clara Visión Es Cuando Nos Dan Más Ideas Una Aproximación Clara De Lo Que Si Ustedes Ven En Su Pantalla Es Que La Clara Visión Es La Que Establece El Primer Pilar Y Me Permite En Determinado Mento Desarrollar Esa Visión Mucho Más Ajustada A Lo Que Yo Deseo A Lo Que Yo Debería De Proyectar No Hay Peor Cosa Que Usted No Sepa Que Es El Futuro Que Tiene Por Ejemplo En Una De Las Empresas Que Acabo De Estar Una De Las Preguntas Que Hacíamos A Los Gerentes Que Querían Ascender Es Cómo Se Ve En Cinco Años Y Uno De Ellos Que Fue La El Detonante Dijo Yo Veo Visión En Esta Empresa Y Le Dije ¿Por qué? Porque Puedo Desarrollar Una Carrera Y Yo Dije Bingo Tiene La Clara Visión A La Empresa Le Interesaba Que Hiciera Su Carrera Ahí Los Salarios Son Competitivos Pero Más Que Competitivos Necesitaba Necesitaba La Empresa Capacitarlo Necesitaba Fortalecerlo Y No Vale La Pena Capacitar Alguien Para Que En Término De Dos Tres Seis Meses Se Vayan Entonces La Clara Visión Corporativa Significa Que Mantengamos El Hilo Conductor Con La Empresa Con La Cual Estamos Si Usted Está En Una Empresa Que Únicamente Está Pasando El Agua Perdóneme Discúlpeme Se Va A Sentir Muy Despreciado Desahuciado Y Todo El Panorama Lo Va Ver Gris Pero Cuando Tiene La Visión De La Empresa Y Usted La Comparte Y Ve Cuáles Son Los Elementos Que Puedan Unirse Va Ser Mucho Más Fácil Por ejemplo Si La Si La Visión De La Empresa Es Trascender A Otros Mercados Le Va A Permitir A Conocer Otros Mercados Usted No Sabe Si Al Conocer Otros Mercados Le Nacen Otras Oportunidades A Usted O Posibilitan El Desarrollo De Estas Mismas O Simplemente Las Relaciones Que Tienen En Actualidad La Empresa Quieren Expandirlas Con Otras Multinacionales Ejemplo De Esto Hoy Hablábamos Con Unos Delegados De Una Multinacional Y Lo Que Ellos Quieren Tener Una Relación Íntima Entre La Gente Que Está En Honduras Guatemala Y El Salvador Y Me Decía Una De Las Cosas Que Queremos Generar Es Que Si No Hay Gente Con Las Competencias Necesarias En Honduras Corporativa Pero Las Personas Que Se Alleguen A Estas Empresas Deberán Tener Esa Misma Visión Porque Si Usted No La Tiene Y Se Le Presenta La Oportunidad Pues Simplemente Precisará Un Hilo A Romper ¿Qué Significa? La Clara Visión Corporativa Debe De Tener En Este Caso La Unión De Lo Que Yo Sueño Con Lo Que La Empresa Me Ofrece Es Como Cuando Usted Está Con Una Pareja No Hay Peor Cosa Que La Persona Sueñe Una Cosa Diferente A Lo Que Usted Sueña O Simplemente Y Este Es El El Centro Del Del Parámetro No Admire A La Empresa De Manera Tal Que En La Empresa Usted Pueda Creer Que Hay Un Desarrollo Y Eso En Determinado Momento Se Establece Se Pierde La Señal Me Dicen Algunos Que Escuchan Entrecortado Si Carla Cómo Me Escucha Yo Bien Licenciado Solo Que Por Momentito Si Como Que Se Distorsiona Un Poquito El Sonido Pero Por El Momento Mis Señales Creo Que Está Bien Ok Y Pero Me Escucha Muy Bien Usted Si 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 Licenciado Ok A ese Porque Está Agueda Escucha Bien Excelente Agueda Muy Bien Gracias Si A ese Probablemente Por ahí César Donde Donde Está Usted Porque Veo Que Está Cayendo Una Tormenta Yo Estoy Acá Con Una Doble Señal Por Si Se Va Verdad Tenemos Aquí Una Pequeña Fuentecita Por Si Se Va No Se Preocupe Que No Nos Quedamos Sin Señal Nos Quedamos Ahí Naufragando Y Nadando Si Está Lloviendo No Se Si Por El Lugar De Ustedes Yo Estoy Acá Arriba Por Por El Lado De Merliot Pero Pero No Se Si Ustedes Ahí Aquí Está Lloviendo Muy Fuerte Bueno La Clara Visión En Este Caso Corporativa Nos Permite Esa Esa Área Esa Área De Poder Entender ¿Sabe Que es Una De Las Cosas Que Siempre Le Digo A La Gente Es Que Si No Comparte La Visión De La Empresa No Debería Estar Ahí No Debería Es decir El Desarrollo Si Usted Cree Que La Va Va Cerrar Dentro De Un Año Yo Diría Que Habría Que Ver Dónde Debería Estar Dónde Debería De Moldearse Dónde Debería De Ajustarse Dónde Debería Permitirse Desarrollar De Manera Tal Que Ustedes Puedan Tener Claridad De Lo Que Hacen Y Ojo Probablemente Alguien Me Puede decir Pero No Es Lo Mismo Que De Repente Usted Me Diga Cambia De Empleo Pues Le Voy A Le Voy A Dar Un Secreto En El Salvador Hay Empleos Lo Que Hace Falta Es Que Sus Empleos Sean Sopesado Por Personal Técnico Calificado Ejemplo De Esto Yo Estuve Viendo El Día De Ahora Se Necesitan Alrededor De 15 Personas Solo Necesitan Tres Requisitos En El Área De Ventas Número Uno Una Experticia En El Manejo De Big Data ¿Verdad? Una Big Data Claramente El Manejo De Ellos Número Dos Que Manejen Un Segundo Idioma Y Número Tres Que Manejen El Trabajo En Equipo Empowerment Empowerment ¿Qué Trabajo Hay? Trabajo Hay Yo Siempre Le Digo A Algunos Que Están En Un Curso Conmigo Me Me Gustaría Tener Un Hermano Gemelo Que No Cobre Y Que No Coma ¿Verdad? Pero Que Haga Lo Mismo Que Yo No Si Le Ha Pasado ¿Verdad? Pero Porque Tengo Clara La Visión Porque A veces El Trabajo Hay Pero Lo Que No Tenemos A veces Es Suficientes Dobles ¿Verdad? Para Multiplicarnos La Clara Visión Corporativa Del Empowerment Me Ayuda A Que Mi Hilo Conductor De Lo Que Yo Sueño Se Una Con El De La Empresa No Hay Mayor Problema Que Estar En Un Lugar Donde Mis Sueños No Se Van A Hacer Realidad Donde Usted Dice No Va A Haber Posibilidad De Que Mis Sueños Se Hagan Realidad La Clara Visión Corporativa Está Llamada Si Usted Líder Si Usted Es Gerente Si Usted Supervisor Usted Está Llamado A Que Esa Clara Visión Corporativa Sea Una Realidad En La Gente Una De Las Personas Que Trabajaba Conmigo Le Salió Una Oportunidad Para Trabajar En Centroamérica Y Y Dice Tengo Pena No Y Por Qué Pero Si La Clara Visión Nuestra Es Que El Talento Humano Crezca Y Que Pueda En Este Caso Emerger Claro Le Van Pagando Cinco Veces Más De Lo Que Nosotros Le Podíamos Pagar No Podíamos Pagar Le Pero La Clara Visión Corporativa Me Establece Ese Marco Mínimo Necesario Que Voy A Necesitar Conflicto Nunca Resuelto Porque Siempre Va a Haber Oscuridad En Empresa Porque Si La Empresa En Determinado Mento Tiene Una Visión Diferente La Suya O Dos Cosas Pasan O La Visión De La Empresa Está Muy Lejana De Lo Que Realmente Debería De Tener O La Visión Suya No Se Ha Fundamentado Es Que Es Parte Del Proceso El Fundamentar Nuestra Visión ¿Cómo Nos Vemos? Yo No Sé Si Usted Se Ha Se Se Ha Percatado Que Ahora En Este Caso El Tiempo Es Más Instantáneo Quieren Las Cosas Más Rápidas Quieren Que El Proceso De Toda Una Empresa Sea Rápido Me Decían Amigos Que Quiero Formar Ya La Empresa Número Dos Pero Quiero Que Sea Ya Ágil Y Yo Le Que La Clara Visión Corporativa Nos Manda A Que Tu Gente Primero Esté Enfilada A Lo Que Tú Quieres Japón Necesita Alrededor De Seis Años Para Consolidar Una Empresa Estoy Hablando De La Micro Empresa Si Nosotros Necesitamos Normalmente Entre Seis Y Ocho Meses Para Empezar A Ver Algún Tipo De Ganancia Y Necesitamos Tres A Cinco Años Para Que Sobreviva Una Micro Empresa Datos De La Cámara De Comercio Entonces La Clara Visión Corporativa Me Permite A Saber Si Estoy En Empresa Correcta ¿Qué Es Eso? ¿Mis Sueños Coinciden Con Los De Ellos O Yo Tengo Que Acoplarme A Esos Sueños Porque También Suele Eso Mi Sueño Es Acoplarse A Lo Que La Empresa Pide A Lo Que Quiere Pero Ahí Habrá Que Ver Si No Existe Una Dualidad Los Tres Pilares Del Empowerment Comienzan Con La Clara Visión Corporativa En Donde Yo Establezco Claramente El Desarrollo De Lo Que Yo Busco El Desarrollo De Lo Que Yo Quiero El Desarrollo De Lo Que Yo De Proyectar A Mediano O Corto Plazo Por ejemplo Si Usted No Se Ve Ganando Más O Con Un Cremento Aunque Le Voy a decir Una Cosa La Clara Visión No Solamente Tiene Que Ver Con Plata Tiene Que Ver Con Un Buen Ambiente De Trabajo Eso No Tiene Precio Eso No Tiene Precio Y Por Eso Algunas Personas Se Empoderan Yo Recuerdo En Una Empresa Donde Comencé A Laborar Me Encantaba Mucho Me Pagaban Una Miseria Era Director De Un Departamento Habían Alrededor De 35 Personas Conmigo Yo Era Un Muchacho En Ese Momento Y Me Encantaba Me Pagaban Una Tontera Pero Me Fascinaba El Ambiente La Visión Que Ellos Tenían Iba Con La Mía La Visión Mía Era Que Al Mediodía Poder En Este Caso Disfrutar De Un Buen Espacio Para Comer Para Hacer Ejercicio Y Recuerdo Que Coincidíamos Coincidíamos Porque Eran Parte Académica Me Encantaba Pero Había Una Parte Cuando Ya Se Desarrolló El Hilo Conductor Mío Que Caso Y Yo Me Sentía Empoderado Me Sentía Muy Propio Ay De Aquel Que Hablara Mal De La Institución Donde Yo Estaba Esa 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 De De Poder Dominar Lo Que Decimos Por Eso Cuando Comenzamos Hablando De la Inteligencia Emocional Es Qué Es lo Que Decimos Cómo Lo Expresamos Es que El Que Domina Su Forma De Hablar Domina Todo Es muy Fácil Hablar Pero Muy Difícil Callar Quien Calla Y Puede Dominar Es Es Esta Lengua Tan Bonita Que Tenemos Pero Tan Comunicativa Ha Comenzado Con El Pie Derecho Entonces El Primer Pilar Es Buscar Esa Esa Sintonía Entre La Visión Corporativa Indudablemente La Visión Que Yo Tengo El Segundo Pilar Es La Autonomía De Los Colaboradores Para Poder Tomar Si usted Lo Ve Ahí Reflejado En Su Presentación La Autonomía De Los Colaboradores O Colaboradoras ¿Verdad? Como lo Hemos Señalado Ahí Para Tomar Decisiones De Un Colaborador Debe De Tener Suficiente Libertad De Acción Tenemos Que Darle Libertad Pero Para ello Hay que Formarle Para ello Hay que Ilustrarle Para ello Hay que Generar Un Liderazgo Directo Con Ellos El Problema Es que Queremos Darles Autonomía Pero No Le Enseñamos ¿Sabe Cuál Es El Problema De Los Gerentes Y Si usted Es Gerente Es Que No Le Enseñan A Cómo Tomar Decisiones La Toma De Decisiones En Autonomía De Los Colaboradores Es Una De Primeras Prerrogativas Que Debemos De Tomar ¿Cuál Es La Diferencia Entre Lo Urgente Y Importante ¿Qué Es Lo Que Beneficia La Empresa Y Lo Que No Beneficia La Empresa Toma De Decisiones Y El Segundo Pilar Habla De Eso Si Vamos A Autonomía Pero Enseñemos A Tomar Decisiones ¿Cómo Se Toma Decisiones Bueno Enseñándole En este Caso Alternativas Pero Enseñándole También Consecuencias Las Consecuencias De Tomar Riesgos La Consecuencia De Tomar Acciones La Consecuencia De No Dar Las Capacidades Necesarias A Esta Persona Puede Costar Un Un Buen Espacio Y Una Buena Cantidad De dinero Es Es decir Dar Autonomía También Significa Enviarle El Mensaje A La Persona Y Decirle A La Persona De Acuerdo A Lo Que Usted Ve En su Pantalla Oye Tú Tienes Las Capacidades Para Tomar Decisiones Porque Yo Ya Te Formé Porque Yo Ya Tomé Esta Habilidad Esta Particularidad Y Te Llevé Y Te Enseñé Que Es Lo Que Debes Hacer El Sentido Lógico Es Otro Elemento Que Enseñen El Sentido Lógico Usted Ha Escuchado Muchas Veces En Las Empresas Que Esto Era Algo Lógico Es Que No Le Enseñado Hay Gente Que La Lógica Para Lo Que Es Usted No Es Lo Mismo Que Ellos Entienden Como Lógica La Lógica Para Alguien Es Dejar La Puerta Abierta Y No Va a Pasar nada Pero Usted Sabe Que Ahí Hay Viento Craso O Hay Un Aire Acondicionado Y Se Va A Salir La Lógica Hay Que Enseñarla Para Que La Autonomía Verdadera Se Ve Es decir Cuando Hablamos De Esas Capacidades Y Habilidades Estamos Hablando También De Poderle Impregnar A La Gente Es Que Si Usted No Le Enseña Si A Usted No Le Enforma Usted Me Dice Pero Es Estamos En Era De La Información Y Usted Debería De Estar Auto Formado Porque A Través De El Autoconocimiento Y Por Supuesto A Través De La Auto Exploración Usted Debería De Tener Todos Los Elementos ¿De Qué Quiere Saber Cómo Manejar En Determinado Un Vehículo Pues Tenemos En Este Caso Mucha Información Sobre Eso ¿Qué Quiere Saber Cómo Actúa En Tenemos En Este Caso Simuladores ¿Quiere Saber Usted Cómo Reacciona Una Persona Cuando Es Llevada Al Extremis Y Usted La Presiona Demasiado Pues Tenemos Información Sobre Eso Entonces La Autonomía En Los Colaboradores Va A Permitir Que Se De Completamente Pero Cuando Usted Le Enseñe Cuando Usted Le Empodere Cuando Usted Le Permita Tener Aprendizaje ¿Sabe Cuál Es El Problema Es Que Usted Quiere Que La Gente A Vez Se Equivoque Ah No Es Que Quiero Que Sufra ¿Y Por Qué? Pero Si Usted Le Enseña Correctamente No Habría Necesidad De Sufrimiento Quizás Esto Va En Contra De Lo Que Algunos Decían Los Años 40 y 50 Con El Sufrimiento Venía El Aprendizaje Decían Algunos Pero No Es Así El Adiestramiento Y El Tener En Este Caso Un Team Líder El Tener En Este Caso Mentores Verdaderos Que Me Den En Este Caso Las Direcciones Que Me Den La Perspectiva Que Me Den El Horizonte Como Cuando Vamos En Un Avión Y Me Piden El Horizonte Es decir Cuál Es La Línea Que Trazo Para Poder Despegar Cuál Es La Línea Que Tengo Para Poder En En Ese Sentido Tener Posibilidades De Desarrollo En Mi Vuelo En Lo Mismo Acá Los Crasos Momentos De Autonomía Porque Algunos Dicen No Funciona Acá Es Que No Le Enseñado Como Es Posible Que Usted Dice Le Voy A Autonomía Al Señor Que Barre Pero No Le Ha Dicho El Sentido Lógico Por favor No Deje Entrar A Nadie Le Vamos A Dar La Oportunidad De Que Usted Pero No Le Enseña Y Hablo Con La Lógica Suya También Si a Usted Le Presta Un Equipo Tiene Que Saber Que Ese Equipo Se Llega A Dañar Usted Va A Ser Responsable Tiene Que Ocupar Una Lógica Elemental Que La Empresa No Le Va A Decir Nunca Ninguna Empresa Le Va No Te Preocupe Se Quemó Todo No Hay Problema La Información La Podemos Perder No Puede La Autonomía De Los Colaboradores Está Ligado A Que Podamos Mostrarles Enseñarles Precisarles Hay Que Decirles Por Qué Sendero Hay Que Caminar Porque El Mayor Problema Que Tenemos Es Que Cuando Queremos Dar Autonomía No Tenemos El Marco Regulatorio De Lo Queremos Que La Gente Haga O Simplemente Tenemos Esa Política Burda De Decir Es Que Tiene Que Equivocarse Como Yo Me Equivoqué Es Que A usted Le Tocó Un Jefe Inoperante A usted Le Tocó Un Tutor Inoperante Y Por eso Usted Pasó Por Ese Sufrimiento Pero Si Usted Es Un Profesional Debería Ser Vallado Para Que La Gente En Este Caso Se Forme No Con Dolor Sino Con Adiestramiento Sino Con Actividades Formativas Con Actividades Que Le Permitan Predecir Lo Que Puede Pasar Si Ya La Persona Toma Otra Dirección Pues Esa Es Consecuencia Propia De La Persona Y La Autonomía De Los Colaboradores Pasa Por Esa Área Tan Sensible En Donde Un Colaborador Debería Ser Libre De Experimentar Deje Que De Repente En Este Caso Pueda Navegar Pero Con La Instrucción Necesaria ¿Cómo Es Posible Que Usted Le Da Una Caja Chica Y No Le Dice Que El Dinero Deberá Ser En Este Caso Manejado De Esta Manera Los Fondos Tendrán Este Rubro Y Cada Uno De Los Costos Que Se Reflejen Deberán Estar En En Una Línea Específica Tiene Experiencia Cuando No La Tiene Y Usted Sabe Que Ha Pasado Eso Gente Que Dice Tener Experiencia Y No La Tiene Si No Vea A veces Los Jefes Que A veces Poseen Ahí Algunas Empresas Yo Platicaba Con Un Gerente De Comercialización El Fin De Semana Y Le Decía Tres Cosas Que Crees Que En Cual Estás Fallando Me Decían Todo Porque No Tengo Conocimiento Es Que Conocimiento Es Poder El Conocimiento Me Permite En Determinado Momento Saber Qué Cosas Son Las Que Desarrollan Una Plenitud De Aquellas Cosas Que No Solamente Debería De Estar Yo Evocado A Enseñarle Sino También A Precisarle Sobre Eficacia Efectividad Y Eficiencia No Se Olvide Yo Los He Mencionado De Manera Tal Que Cuando Usted Pueda Redefinirle El Trabajo Le Diga Lo Siguiente La Autonomía Que Vas A Tener En Esta Empresa Esta Empresa Te Va Dar La Oportunidad De Tomar Decisiones Debes Llevar A Esta Meta A Eso Se Le Llama Efectividad Las Metas Se Cumplen Con Esto Esto Y Esto Y Vas A Tener Todo El Campo Abierto Pero Debes De Saber Que Debes Actuar Con Eficiencia Segundo Indicador De Desempeño Debes De Saber Que Ese Indicador Que Te Vamos A Dejar Tienes Que Saber Administrar Las Cosas La Eficiencia Es El Arte De La Administración De Los Recursos Que Nos Brindan Esa 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 Eficiencia Normalmente Siempre me dicen las personas en el área de ventas Logramos la venta Y le digo ¿Cuánto fue el recurso que Que gastaron? No, pues Gastamos más de lo que Pero llegamos a la meta No llegaste realmente a la meta Porque a la meta se llega En el tiempo adecuado Pero administrando correctamente los recursos Si lo haces de una manera diferente Entonces no eres efectivo Eres cualquier otra cosa Pero menos efectivo Y la autonomía que te dieron se ve dañada por eso. Pero usted y yo tenemos responsabilidad, porque cuando tenemos responsabilidad es que diseñemos en determinado momento un plan formativo, un plan de instrucción, un plan de tutor. No nos gusta eso, no nos gusta enseñar lo que a veces sabemos. ¿Sabe por qué no nos gusta enseñar? Porque así pasó con nosotros. Así pasó con nosotros. Y eso en determinado momento debe de saber usted que eso tiene un precio en la vida. Cuando no enseñamos a las personas que están junto a nosotros, eso le va a retrasar el proceso de ciertamente de crecimiento y desarrollo. El desarrollo que en determinado momento tenemos muchas veces depende de qué tan buen gerente somos, de qué tan buen compañero somos. Yo recuerdo el primer jefe que yo tuve. Increíble. Un hombre que se puso a la par mía y me dio las instrucciones necesarias y luego cuando ya me había formado hizo el pilar número dos del empowerment. Ok. Ahora que ya conoces cómo funciona, ahora que ya sabes cómo se hace, ahora que ya conoces qué decisiones debes de tomar, ahora que ya emprendes en determinado momento con algunas iniciativas, entonces tenés autonomía. Hasta entonces... Alguien que le envíe a WhatsApp y le diga... Ok. Quiero saber si ya tengo audio. Sí, sí, ya tengo audio acá. Sí, sí, ya tengo audio. Hoy tengo audio, ¿verdad? Las disculpas del caso acá. Sí, sí, yo la escucho bien. Las disculpas del caso ahí, ¿verdad? Que creo que hubo un bajoncito de internet, ¿verdad? Y aún así que tenemos dos fuentes, aún así se nos fue. Déjenme únicamente entonces precisar el segundo pilar, ¿verdad? De la autonomía. Quiero terminar con este pilar diciendo tres cosas. La autonomía solo se va a dar cuando la persona haya sido formada, cuando la persona haya sido mostrada en su acción directa de cómo en determinado momento pueden pasar los hechos. Y número tres, la autonomía se puede lograr cuando logremos en determinado momento potenciar la imaginación y podemos proyectar esa autonomía en la persona. No solo hay que enseñarle, no solo hay que decirle consecuencias, hay que impulsarlo a la autonomía. No hay peor error que no impulsar a alguien a la autonomía. La autonomía nos hace crecer, nos hace desarrollarnos. El tercer pilar es la correcta apropiación del empowerment, es la correcta apropiación del empowerment. Y cuando hablamos de la correcta apropiación del empowerment, estamos hablando claramente de ese marco gestional, de ese marco donde cada persona es diferente y no tendrá la misma capacidad de apropiarse de esta nueva autonomía. No la va a tener igual, es decir, la facilidad y la rapidez de la apropiación varían en función de factores como la posición jerárquica, como la situación socioeconómica, como el puesto ocupado, como el contexto comercial, como las actitudes que en determinado momento se poseen, como algo que de repente se pasa desapercibido. La niñez tiene mucha influencia de cómo podemos en determinado momento empoderarnos de las cosas. Porque alguien que padece mucho en la niñez tiene problemas para empoderarse. La niñez marca muchas veces en forma negativa el desarrollo de un ser humano, tanto en hombres como en mujeres. Y es por eso que esas capacidades a veces se ven, en este caso, con colores grises, porque no pueden desarrollarse. Por consiguiente es necesario velar porque las diversas partes interesadas, estas personas se sientan cómodas. No hay peor cosa que sentirse incómodo en el trabajo. Hay que sentirse cómodo también con el empoderamiento. Que la gente, hay gente que no le gusta ser líder, dice, no, 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 me deje a mí eso, no, 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 no. Hay que enseñarle que el empoderamiento es sentirse parte de ese trabajo, es increíble. Nos hace en determinado momento visualizar cosas que nuestra imaginación da respuesta. ¿Sabe qué es lo mejor del empoderamiento cuando lo vemos desde perspectivas diferentes? Es que hay gente que tiene una movilidad emocional, imaginaria diferente a la nuestra y puede crear escenarios para poder ser más efectivos, eficientes y eficaces. Es decir, tiene en este caso actitudes legítimas que probablemente usted y yo no las tengamos. Hay personas que son especialistas en el empoderamiento de la parte financiera, en el empoderamiento de la parte administrativa. Se sienten como como pez en el agua cuando ellos están desarrollando. ¿Por qué? Porque se empoderan de una manera tal que es visto desde un punto de vista claramente que se hacen propios del trabajo. Para hacer este estilo de gestión, que la gente haga su apropiación, es importante que hay que definir un marco específico en áreas de especialización de cada persona. Es que cada persona tiene una especialización, aunque usted no lo crea, somos muy buenos en diferentes áreas, pero cada uno de nosotros tenemos una especialización y debemos buscarla. No todos van a ser buenos en una área. Hay gente que se especializa en áreas muy, muy concretas. Hay que ir facilitando los medios para alcanzar esos objetivos. Para esto hay que hay que tener una capacitación permanente para lograr competencias, habilidad. Esto que estamos haciendo ahora, reflexionar si usted está empoderado, no tiene la visión quizás de la empresa, diría alguien. Es que no hay autonomía de los colaboradores. Es que no tenemos la correcta apropiación del empowerment, que eso es lo que estamos viendo en este momento. No puede en determinado momento redefinirse el proceso del empowerment si usted y yo no colocamos la parte formativa como el ADN. ¿Sabe cuál es el problema del salvadoreño? Que se forma y dice, no, si hace dos años recibí un curso sobre eso, ya no más. La actualización formativa hace que usted y yo nos permita establecer un rango mayor de eficacia. Es por eso que somos más productivos. Es por eso que usted escucha un vocabulario diferente en el colega que tiene a la izquierda, que tiene a la derecha. Porque el colega ha entendido que el proceso evolutivo formativo nos hace en determinado momento alcanzar los objetivos a través de una capacitación de una parte formativa directa. No hay peor cosa que usted piense que la capacitación o el ente formativo sea una pérdida de tiempo. Es que el solo escuchar, el solo precisar, hace que su memoria, hace que sus neuronas, hace que cada célula en cada una de las partes de nuestro ser puedan estar dispuestas a absorber conocimiento, absorber la capacidad de análisis para poderlo llevar en la aplicación necesaria. Entonces, el empowerment en una aplicación pura, tenemos que hacer es que hay que fomentar la toma de riesgo. Hay un riesgo siempre. Cuando usted se empodera de algo y le da autonomía, hay un riesgo. No vamos a mentir. Hay un riesgo. Pero si usted le enseña, si usted hace una tarea de tutor, de mentor, de team leader verdadero, el riesgo va a amenorar. Es que también hay derecho a cometer errores. Pero hay que minimizar esos impactos y esas penetraciones de errores. Y eso solo se puede hacer cuando hay un fortalecimiento de la óptica necesaria de aquello que estamos acostumbrados a hacer. Esa parte de ir confiando en delegar parte de la autoridad, algunos lo ven imposible, increíble. Sí, porque probablemente estamos en un país subdesarrollado donde nosotros vemos mal que en determinado momento un técnico podría asumir la gerencia, asumir la trascendencia de toma de decisiones sobre hechos que de repente quizás no podríamos nosotros pensar que el licenciado que ha estado por 30 años pueda delegarle a alguien más. Pero usted ve que cuando hay un liderazgo pasa eso, bueno o malo, y permite que haya un empoderamiento. Quizás no en la clase de empoderamiento que debería de existir, pero sí el más legítimo. ¿Sabe cuál es el más legítimo? Es aquel que permite en determinado momento desarrollar habilidades, desarrollar competencias. Usted no me dejará mentir que cuando ha habido equivocaciones en nuestra vida, hemos aprendido mucho de ellas. Pero es necesario habernos empoderado del proceso para asumir esos riesgos. Es decir, hay que reconocer los esfuerzos también realizados y cuando alguien lo está haciendo bien, hay que recompensar. Esa es la correcta dominación del empowerment. No solamente exigimos, 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 exigimos. Es que tiene que serlo así, tiene que serlo así. Tiene que haber un estímulo-respuesta. Es que dentro de las cinco escuelas de aprendizaje, el conductismo nos enseña que hay un estímulo-respuesta, un estímulo-respuesta. La parte cognitiva, el uso de la razón. Es decir, cuando hay resultados satisfactorios y usted ahora verá que hay un objetivo de por qué le dan un bono hasta alcanzar la meta. Porque quieren estimularle. Hay que medir la eficacia en las acciones que se promuevan dentro del empowerment. ¿Sabe cuáles son esas acciones? Tener una clara visión, darle autonomía, facultarle, decirle estas decisiones las vas a tomar tú. Yo ya te enseñé cómo hacerlo. Y hay que adoptarla como parte de la cultura que estamos realizando. No hay peor cosa que tener una cultura que dependa totalmente de un solo ser humano. Imagínese falta. No saben qué hacer. No saben si tomar esa decisión. Si habrá algún problema grande. El poder delegar autoridad, facultar, dejar que la gente se empodere, dejar que la gente en determinado momento llegue a precisar cuáles son esos beneficios del empowerment. Es decir, para los colaboradores se ven beneficiados desde esa óptica donde cambia el panorama, en donde el tipo de organización más tradicional puede influir. Estos beneficios deberían incluir una visión más positiva y humana del trabajo. Es que esto me diría usted, que esto deberían escucharlo los empresarios. Lo saben, pero a veces tienen dudas de poderlo implementar con nosotros. Y digo con nosotros porque me quiero subir en el mismo barco. Cuando en la empresa de este servidor trato de impulsar algo directamente, trato de enseñarle, adiestrarle, ser un tutor, ser un mentor, pero también hay que darle libertad. Tienen que tener autonomía para decidir. Porque una visión más positiva y humana del mundo del trabajo es parte del empowerment. Porque un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida me va a hacer en determinado momento más sensible. Es que la vida no solo es trabajo, pero tampoco solamente es disfrute. Hay que tener un equilibrio en todas estas cosas. El empoderarse habla de una pasión, pero de una pasión equilibrada. De una pasión no desmedida, en donde usted tenga que trabajar 18 o 20 horas. Eso no es algo lógico. Eso no es un equilibrio. La realización personal a través de la explotación de todo su potencial y talento. Que al final usted pueda decir, voy a desarrollar mis habilidades. Voy a desarrollar competencias que antes ni pensaba tener. Hablar en público, poder dar instrucciones al equipo de trabajo. Solucionar esta problemática que probablemente de baja gama y no de alta gama. Pero que yo tengo poder de decisión. Eso hace que la gente ya no vea como aquella empresa, sino como mi empresa. Y no solo por ocupar el artículo posesivo. No solo por ocupar el adjetivo posesivo. No solo por decirlo. No solo por apropiarlo. No solo por decirlo. No solo por señalarlo. Sino porque también sea un hecho. Pero qué triste cuando decimos, ya me quiero ir para mi casa. No quiero estar en esta empresa. Es que probablemente ha tocado nuestra autoestima. Y no hay confianza. Y no hay reconocimiento. Pero si hubiera su autoestima mejorada por darle responsabilidades. Por darle confianza. Por darle un reconocimiento por esas habilidades que ha desarrollado. Ciertamente las cosas fueran diferentes. Usted va a tener una oportunidad si no es que ya es el líder. En donde usted pueda potenciar. En donde usted pueda generar. En donde usted pueda liderar. En donde usted pueda hacer cambios. La correcta apropiación del empowerment, que es el tercer pilar, pasa por eso. Pasa por el hecho de que los gerentes tengan una idiosincrasia diferente. No siempre es fácil para un gerente revisar su forma de trabajar. Pero hay que serlo. Para delegar. Si usted es gerente, tiene que revisar qué es lo que está haciendo. Usted no es un feudal. Usted no es un dios. Si no, usted ha sido colocado ahí. Para que pueda empoderar a gente. Para que pueda hacer liderazgo. Para que pueda ser un tutor. Para que pueda ser un team leader. Gracias a cumplir un papel así. En el desarrollo de sus colaboradores. Puede haber mucha más efectividad. Eficiencia, efectividad. Y por supuesto, toda la eficacia necesaria. Y no solamente de ellos. Sino de la productividad. De un buen ambiente laboral. No hay peor cosa que estar en un lugar donde no se le aprecia. Este papel de mentor. Debe de ser gratificante. También para usted. Porque algunos dicen. Ay, que no quiero enseñar. Ay, es que no tengo ese sentido. De hacer útil a esta persona. Algo está fallando mal. Algo está funcionando mal. Algo está trazado de una forma incorrecta. Los tres pilares del empowerment. Me hacen creer claramente. Que debo de enrumbar mi misma visión. ¿Cómo me veo? ¿Cómo se ve la empresa? Debo de encajar esos modelos. Debo de encajar esa perspectiva. Y por supuesto, debo de generar una estructura. Usted me dice. ¿Cómo lo pongo en práctica los pilares? Es sencillo. Haga una retrospectiva. Y haga un elemento proyectivo. ¿Cómo se ve usted? El primer pilar. ¿Y cómo se ve la empresa en la cual está? Haga un parangón. Haga una simetría claramente para ver si encajan. Y si no encajan, habrá que ver si usted pertenece ahí. O simplemente no se ha dado cuenta. Que habrá que subir la expectativa. Que habrá que subir el esfuerzo. Probablemente sí pertenece ahí. Pero necesita más esfuerzo. Necesita más habilidad interpersonal. ¿Sabe que si usted me dice. ¿Cuáles podrían ser las habilidades interpersonales? Es que usted pueda dialogar. A veces no quiere dialogar. Y usted me puede dar una respuesta como. Pues no me nace. Exactamente. Necesita mejorar. Aclarar su visión. Porque no creo que usted quiera. Permanecer en el mismo lugar. Por 20 años más. Por 30 años más. La clara visión. De la empresa. Debe de coincidir con la nuestra. Y si no había que. Hacerla coincidir. Hay que observar lo positivo. Más que lo negativo. Hay una dosis. Y hay una técnica. Para tener la visión. Dosifique por cada elemento negativo. Que usted encuentre. En la forma que se visualiza la empresa. Coloque tres positivos. Porque la mente del ser humano es así. Necesita triple dosis positiva. Pero solo una negativa. Para poderse desequilibrar. Pero para encontrar el equilibrio. Necesita tres cosas positivas. No le han atrasado el pago. Ciertamente tiene un puesto asegurado. Vea todas las perspectivas. Vea el segundo pilar. Que es la autonomía. La autonomía. Le han dejado tomar decisiones. Sí, pero son pequeñas. Pero sí es el inicio. Es que cuando vemos. De forma inadecuada. Y vemos negativamente. A aquel hecho. Déjeme decirle. No será agradable. No será agradable. Quiero terminar con ciertos elementos. Si los tres pilares del empowerment. Me enseñan la clara visión. La autonomía. Y la correcta apropiación. Debería sacar yo. Tres conclusiones. Lo primero. Examine su visión. ¿Cómo se ve? ¿Coincide en la empresa donde está? Número dos. ¿Cómo está su autonomía? ¿Está usted capacitado para tomar decisiones? Usted me puede decir. Es que no me toman en cuenta. Le pregunto yo a usted. Usted se ha formado. Usted tiene las habilidades necesarias. Para que le den responsabilidades. Es que no me gusta. Exactamente. No tiene desarrolladas las habilidades. Tiene que tomar habilidades interpersonales. ¿Sabe cuál es el problema de las habilidades interpersonales? Que deberá dialogar. Que deberá manejar su inteligencia emocional. Que deberá escuchar. Que deberá ser rápido para escuchar. Pero lento para hablar. Que deberá saber cuál es la visión que tiene la empresa. Que deberá saber que si esa autonomía no ha llegado. Es porque no ha desarrollado esa habilidad técnica. Personal. Profesional. A veces pensamos muchas veces. Que el problema está allá. Y a veces no está allá. Está acá. La problemática. Tenemos que hacer una retrospectiva. Y eso es lo que dice el segundo pilar. Las autonomías llegarán. Cuando tengamos las habilidades necesarias. Las autonomías van a llegar. Cuando tengamos las autonomías necesarias. Perdóneme. Discúlpeme. Pero probablemente la oportunidad no se le ha dado. Porque no ven que la autonomía en usted sea un hecho. Porque probablemente haya un aspecto negativo. O quizás no lo han observado bien a usted. Quizás no han percibido la buena actitud en usted. Y quizás solo sea de percepción. Y usted me diga. Pero yo tengo la buena actitud. Es que hay que visualizarla. Si yo dijera. Buenas noches. Estoy alegre. No se visualiza que estoy alegre. Es decir. Un tipo amargado. Un tipo que a ver qué le pasó. Es que las habilidades para que nos den autonomía. Deben demostrarse. Hasta un simple saludo. Yo no sé si usted lo ha percibido. Cómo saludamos denota quiénes somos. Cómo saludamos denota de dónde venimos. Cómo saludamos nos dice si usted o yo. Tenemos problemas internos de autoestima. Cuando usted ve a alguien que pase con el rostro levantado. Diga. Quizás tiene problemas de autoestima. No es que sea orgulloso. Tuvo problemas quizás en su desarrollo. Entonces cuando la empresa ve algo de eso. Probablemente no genera autonomía en usted. Y diga. No, no, no. Todavía no. Hay que esperar más el desarrollo de esta persona. La autonomía viene porque permita a usted desarrollar habilidades. Si usted no dialoga. Si usted se enoja muy rápidamente. Si su inteligencia emocional está desbordada. Entonces no va a permitir. Si le dicen. Mire. Recomendamos a esta persona. ¿Por qué? Esa persona está. Pero apasionado con su trabajo. Le encanta su trabajo. Está empoderado de lo que hace. Ella está empoderada de lo que hace. No se preocupen. Déjenla que ella siempre resuelve los problemas. Guau. Cuando dicen eso. Indudablemente algo está pasando. Cuando dicen eso. Es porque. Realmente las cosas. Están sucediendo como deberían de suceder. Muy bien. Me gustaría escuchar. Algunos de ustedes. Voy a quitar la presentación. Y me gustaría escuchar algunos de ustedes. A ver. Qué. Podemos rescatar. Unas dos. Tres ideas que podríamos rescatar. De lo que en determinado momento. Tenemos acá. Me gustaría escucharlos. Ya son las últimas oportunidades que vamos a estar. Y sería de gran ayuda. El poder escucharles a ustedes. Y poder tener el placer y el honor. De presenciar la participación de ustedes. No sé si quiere hacerlo voluntariamente. O yo le propicio que usted desarrolle sus habilidades interpersonales. Noé Maradiaga. Veo que se ha ofrecido por ahí. ¿Qué piensa Noé? Les deseado buenas noches. Perdóneme que tenía problema aquí con el audio. No, no se preocupe. Qué gusto saludarle. Gracias, gracias. Igual les deseado pues. ¿Qué tal? ¿Qué piensa? No, definitivamente todo lo que se ha abordado. Es este. Parte, verdad. De aquellas cosas que tenemos que aplicar. Para generar esa. Esa sinergia valiosa, verdad. Y sobre todo, pues que. Para poder generar ese empowerment. Y que definitivamente exista ese depósito de confianza, ¿no? Que como usted lo decía. Por ser un país tercermundista. Se vuelve bastante difícil. Y de hecho. El depositar confianza. En realidad. Más que todo aquí en El Salvador. Que somos un país de gente desconfiada. Realmente, en mi opinión. O sea, la sociedad misma. Nosotros llegamos a puestos de liderazgo. Y por naturaleza. Aunque la gente no nos haya hecho nada. Tendemos a ser muy desconfiados. Entonces. Es como que hubo un cambio de paradigma. Un cambio de cultura. Un cambio de mente total. En el cual aprendamos a confiar ciegamente. Y que esa confianza. Pues en realidad sea recíproca, ¿no? Porque como dicen, ¿verdad? En algunas ocasiones. A veces uno actúa de esa manera. Precisamente porque. Ya han habido momentos en los cuales. Como dirían por ahí, ¿verdad? Ya nos han afectado. Y quedamos con ese temor, ¿no? Entonces. Pero de igual manera. O sea, el hecho que alguien nos haya afectado. No quiere decir que todos lo vayan a hacer. Entonces. Igual requiere ese cambio de paradigmas. Y ese compromiso. A poder hacer las cosas de una manera distinta. Y pues. Dar y recibir confianza. Bien dicho. No es bien dicho. Mejor no se pudo haber dicho. Y excelente análisis. Le felicito. Un análisis muy claro. Muy preciso. ¿Algún otro voluntario? Edwin Cruz. ¿Le gustaría compartir algo con nosotros? Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y sí. Me gustó mucho el implementar esta cultura. Porque así nosotros rompemos paradigmas. ¿Verdad? Y hacemos borrón y cuenta nueva. Hoy en día tenemos gerentes, supervisores. Que pues no han recibido este. Esta materia. Esta carrera. ¿Verdad? O no tienen todo esto que usted ha mencionado. Inteligencia emocional. Autonomía. Visión clara. Apropiarse del empowerment. Entonces tenemos que apatarse. ¿Verdad? Entonces nosotros. Si queremos llegar. Tenemos que tener una visión clara. Y eso nos va a llevar a crecer dentro de la empresa. Ser gerentes. Cuando lleguemos ahí. Aún no es necesario llegar hasta ahí. ¿Verdad? Sino que desde el puesto donde estamos. Nosotros podemos hacer un gran cambio dentro de la empresa. Así de que. Primero. Traer lo inconsciente. Lo consciente. ¿Verdad? Traer lo que vimos en la inteligencia emocional. Y pues empezar a trabajar con nuestras capacidades. ¿Verdad? Somos capaces. Y pues. Sí. La verdad es que muchas gracias. Este licenciado. Y pues solamente. Al contrario Edwin. Excelente análisis también Edwin. Tiene razón. Hay personas que actúan como capaces. Porque probablemente. No han tenido. Esa. Esa. Esa formación. ¿Verdad? No. Y es así. ¿Verdad? Y es así. La señorita Agueda. Nos dice que creo. Creo que el empowerment. Se puede aplicar en las empresas. Donde los líderes. Que dirigen. Son de mente abierta. Que les gusta evitar la burocracia. Y la jerarquía lineal. Lo que permite que los colaboradores. Se desarrollen. Se sientan realizados. En los puestos. Que si tiene razón. Tiene razón. Pero aún en aquellas. Que no son de mente abierta. El problema es que cuando no se impulsa. Por ejemplo. Hay un dato de la OIT. Sobre el empowerment. El impulsar el empowerment. En la primera instancia. Se hay. Hay números. Que alcanzan el 35% de aumento de productividad. Solo en los primeros seis meses. 35% de productividad. Es una gran. Es un gran porcentaje. En cualquier empresa. Entonces. Si esto. En determinado momento. Nos dejaran empoderarnos. Tomar decisiones. Es que. Es así. La gente que está con uno. Uno debe de enseñarle. Qué decisiones puede. Puede y debe de tomar. Es decir. Cómo en determinado momento. Nos deberíamos. Deber. Y ojo. Creo que cada uno. Edwin. Y Noé también decían. A veces hay que pensar. Porque nosotros vamos a llegar. A ese nivel. O ustedes ya están en ese nivel. Y de las cosas deben de cambiar. Las cosas deben de cambiar. Una última persona. Que escuchamos por acá. No sé. Si nos ayuda. En este caso. Carmen Elena. ¿Qué piensa Carmen Elena? ¿Con qué se queda? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien. Gracias. Buenas noches. Bueno. Para mí me gusta. Bien. Gracias. Aquí con un poco. Lluvia. Calor. Este. Sí. Me gustó mucho. Esa parte. Pues. De la autonomía. Del. Del empleado. ¿Verdad? O sea. Es justo. Pues. Lo que pasa. En mi empresa. Pues. Que no hay. Esa como autonomía. Pero en lo personal. Si trato de hacerlo. Con mis. Con mi personal. A cargo. ¿Verdad? Porque si. Esa parte. Siempre me ha gustado. Que el personal. Tome decisiones. Y así es como se va. Dando pues. Las decisiones acertadas. Si uno deja. Si uno deja. El personal. Tenga una autonomía. Bien dicho. Carmen Helena. Si uno no. No practica. No poco. A veces queremos. Que sea. No mucho. Pero debemos iniciar. Con nuestra gente. Si tenemos gente. A nuestro cargo. Con esa gente. Debemos iniciar. Sí. Correcto. Muchas gracias. Carmen Helena. Le agradezco mucho. Su gentileza. De participar. A la hora. Gracias. Muy amable. Antes de terminar. Quisiera pasar. La lista. Pero recordarles. Que el día de mañana. Estaremos haciendo. Una evaluación. Así que les pido. Por favor. El poder estar. Es una evaluación. Sencilla. Pero es una evaluación. Que va a medir. Nuestras competencias. Y va. Vamos a tratar. En este caso. De desarrollar. Bueno. Me voy a trasladar. A lo que. Que es. El listado de asistencia. Verdad. Que está en. Docs. Google. Verdad. Acá. En el spreadsheet. Que tenemos. Voy a mencionar. Sus apellidos. Y si está. Mucho agradeceré. Que usted me diga presente. Para poder ir cerrando. La clase. Cáceres. Mendoza. Bueno. Parece que no está. Jiménez. Montoya. Sí está. Verdad. Águela. Por ahí la vi. Marroquín Escobar. Presente. Gracias. Hernández Aquino. Elena Gutiérrez. Presente. Gracias. Elena. César Alexander Morales. Montes. Montes. Edwin. Montes. 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 presente. Gracias Ernesto muy amable Fátima López Ramos Fátima Flores de Canjura López Candelario López Candelario Caña Ventura Caña Ventura Isela Soto Mejía Jenny Estrada Menjíbar Presente Buenas noches Buenas noches José José Luis Ramos Chávez José Luis Ramos Chávez Julio Alfonso Muñoz Coreas Yulisa Abigail Muñoz Carla Lisset Morales Por ahí la vi Y presente licenciado Gusto de saludarle Gracias Kenia Gabriela Barahona Y presente Buenas noches Buenas noches María Perlita Ramos Buenas noches licenciado presente Gracias Perlita Marta Edith Acevedo Monterrosa Mirna Mirna Noemí Barahona Mirna ¿Verdad? Sí Gracias Mirna Igualmente Natalia Alejandra Ortega Presente Gracias Nati Nelson Adonai Martínez Noé Indudablemente está por acá Así es Así es Gracias Pablo Samuel Avendaño Salvador Edmundo López Presente licenciado Buenas noches Buenas noches Salvador Un gusto Silvia Carolina Hernández Buenas noches Presente Muchas gracias Silvia Uciel Torres Portillo Buenas noches Presente Muchas gracias Uciel Lesbia Platero Escobar Josefina del Carmen Edwin Edwin Alexander Serrano Presente Feliz noche licenciado Feliz noche Y Irving Cortés Buenas noches licenciado presente Gracias Irving Bueno amigos el día de mañana solo para recordarles el día de mañana estaremos realizando una prueba verdad de lo que hemos visto hasta este momento lo realizaremos al final de la clase pero incluirá la primera parte de la clase así que les pido de favor el poder estar como siempre lo hacen ah no escuchó su nombre César déjeme ver gracias por recordarme déjeme ver César perdón sí cuáles son sus apellidos César en whatsapp pusieron dos personas una persona que por Morales Herón no se pudo conectar y otra persona que como que la sacó el zoom ya no pudo ingresar ah ah sí Pablo Pablo dice que no no pudo lo que pasa que hubo el bajón de energía verdad internet quizá ya no pudo ingresar la vamos a poner gracias verdad Irving también acá lo había dicho y Pablo sí Pablo aquí lo tenemos y estaba en este momento me decía César que no lo había anotado perdón César gracias le agradezco mucho César sus apellidos perdóneme don Morales Herón licenciado ahí se le escribió un mensaje ah sí sí aquí está ya pusimos su asistencia muy amable si es que a veces cuando Morales Herón sí a veces cuando colocamos el el portal no nos deja visualizar acá en el zoom bueno muchas gracias han sido muy amables siempre es un honor para mí el estar con ustedes verdad y esperamos nos hace falta la clase de mañana y pasado para poder concluir el día de mañana ahí estaremos teniéndole una sorpresa al igual que pasado mañana verdad que tenemos una clase muy 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 pragmática muy pragmática así que les espero verdad agradezco la gentileza que siempre tienen con este servidor y se les respeta se les aprecia mucho gracias por ese deseo siempre de aprendizaje ese es el camino verdadero no hay otro cuando alguien diga que alcanzó todo es cuando no ha alcanzado nada el aprendizaje es permanente un abrazo feliz noche a todos que Dios los bendiga nos vemos mañana si Dios nos permite la vida buenas noches licenciado buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.